A la una, a la dos, y a la tres. ¿Cuánto dice? Ay, cuatro es. O sea que acá hay tortazo. Yo creo que hay tortazo, seguro. Vení mi amiga, vení. Ay mamá. Vení mi amiga, vení. Usted venga por acá. Bueno. ¿Estás bien? Sí, yo estoy de diez. Vamos a coger el micrófono acá porque seguro que me... Claro, escucha. Respire, respire. Tiene que respirar. Bueno, entonces la giras para adelante, junta las dos. A ver. Tenés que girar. Ponga bien la cara, por favor. Ponga bien la cara, apoye la pera. Espérate, espérate, espérate que la armadita. Una. Dos. Dale, gírala. Está girando, está girando. Una. Dos. Pará. Ay, lo rompé. No rompas a mí. Lo rompió. Dos. Tres. Una más. Cuatro. ¡Ah! Está buenísima. Puede pasar para allá, ya tienes con que limpiar. Muy bien. Todo en vivo. Pone todo en vivo. Présteme para limpiar el juguete para que siga el que siga. Dios. No. ¿Me prestas? No te cruces pimienta. A ver. Pase. No quiere pasar a la cámara la productora. Bueno. Está riquísima, te digo. Está riquísima. Bueno. Se nos va el tiempo. Está buenísima. Déjame ya la limpio yo. Bueno. Seguimos agradeciendo a nuestros sponsors, Alec. Bueno. Viste cuando las chicas dicen, que la muerda, que la muerda, que la muerda. No más aprovecho yo y ¡chum! No, no, no me gusta. ¿En serio? No me gusta. Eso me da miedo a mí el no la muerda. El no la muerda. ¡Oh! No creo. Alec sí dijo que sí podía. Vamos. Que venga el que venga. Hay poquito porque no se va a suceder. Venga ese. Venga, venga. Está acá usted. Soy un catarizo. Bueno. Me quedé en la época del mundial. Vamos. Estamos de vuelta a la perilla. Ponete la ropa. A la una. A las dos. ¿Qué dice? Dos. Dos. Ah. Se va a ir a la otra. Se va a ir a la otra. Yo fui a Carla. Ponga ahí para que sea primer plano. Mire que después subimos todo a las redes sociales. La capa catarí me traba la mano. La capa del mundial. Yo me quedé ahí en diciembre. Como ganabo me quedé en diciembre. Falta la almohadita. Está bien sin almohadita. A la una. Dos tiene que dar vuelta. Vamos. Vamos. Primera. No. Para el otro lado. Eso no vale. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Ya lo rompo. Dale. Una. 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 Está rica la crema. Está rica la crema. Yo exijo, señor jurado, escribano, que en las próximas dos tiros le toque el tortazo a Micaela. ¿Qué es eso? Ay. Somos gente del espectáculo. Nosotros no podemos estar así. Vamos a ver qué pasa. Ay, Mica. Pase, Mica. Mica, ponete el... No te peguen el tortazo y te lo voy a echar yo. Bueno, vamos a girar la pedilla. Tiene poca crema. La manito pimienta, por favor, échale un poco más. No, está bien. Que a mí me destroza en los ojos la crema. Va de nuevo, va de nuevo. Tiene que tirar de nuevo. Una. ¡Oh! Ve cuando digo que lo estaban haciendo. Mirá, para adelante. Pará, que te voy a tirar la capa catarí. Ponete la capa catarí. Vamos. Dale. Rocío se escapó. Envuelvase ahí, por favor, para que no se suce la ropa, porque es crema. Bueno. ¿Estás lista? ¿Rocío juega o no juega? ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Estás bien? Sí. A la una. A la para adelante, eh. Gire. Se salvó. Bueno. Rocío, venís o voy yo y terminamos el programa. ¿Ya terminamos, Cata? Venís. Yo te ayudo. Si no te puedes sacar la crema de la cara, te ayudo yo. Yo digo que tira de nuevo la mica. ¿Tiramos de nuevo la mica? Sí. Yo digo que tira de nuevo la mica. Yo digo que pruebe Sofía. Y si no hay tortillas para la Sofía, tiene que ver para vos. Bueno. ¿Cuánto dice? Cuatro. Cuatro de esos. O era mi amiga. Vení acá, vos, mi amiga. A ver, la capa catarín. Echale un poquito más de crema. Echí. Echí. No, Echí, no. Tengo que terminar el programa. Echí, falta de nuevo la mica. Podría ser. Vamos, dale. Inventábamos las reglas nosotros. Tira de nuevo. Tira de nuevo. Tira de nuevo. No, tira de nuevo. Te toca, vamos. Ahí está. No. Salí de yo. Dos. 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 Uno o dos. No, no, para, para, para. No, está sobre el amarillo. Dos. Uno o dos. A ver qué dice mi amigo acá. Está sobre el amarillo. ¿Qué dice el cámara? ¿Usted qué dice? ¿Uno o dos? Dos. Dos. Nadie me va a colaborar. Ah, don Borra también dice dos de allá arriba. Parece peronista. Dos dice. Dos, 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 dos. Ay, Dios. Son dos. ¿Lo voy a hacer? ¿Me pruebo más crema? Sí. ¿Lo voy a hacer? No. Sí. Tiene poquito. Tengo que terminar el programa. La crema que había, que le echaron a la pimientra un montón. Me la comí todo. Me veo bien ahí. Más cerca. Más adentro. Ahí, sí, ahora sí. Vamos, para adelante, gira. ¡Uy! A la una, a la dos y a la tres. Está para, se está yendo para atrás. No, no salen dos. Es para adelante. Una. Está. Ay, se salió. ¡Ay, se salió! ¿Vas a poder, no, Miquel? No. No van a correr a todos. Bueno, ¿y ahora? Rocío. Faltó Rocío. ¿Vale a la mica? Claro, la mica de nuevo. Voy yo primero. Usted me dice, ¿qué tiempo tenemos? ¿Se termina el tiempo? ¡Ay, se termina el tiempo! Me arre, me arre. ¡Ay, yo que quería volver a poner, para volver a hacer crema! Está genial, porque en casa te pones a jugar, juega toda la familia. Vemos que los camarógrafos la quieren a la mica. Vemos que la técnica la quieren a la mica. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Te quiero. Un sábado más con los chicos. Cuando quieran, ya saben. Gracias, Mica. Gracias, Sofí. Gracias, Roc. Nos estamos viendo, chicos. Gracias a todo el equipo, a Canal 9. Nos vamos, la pasé genial. Ay, sí. Bueno, chau, porra. Chau a todo el equipo. Chau, 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 chau. Nos vemos el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Que la pasen hermoso. Chau, 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 chau. ¡Chau! Las paletas comencé a asomar. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela en tus sueños. Aunque sea pequeño. Aunque sea pequeño. Puede volar. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela en tus sueños. Aunque sea pequeño.